Continuamos con información de Puerto Llano, en este caso una noticia de sucesos, porque en un supermercado del centro de la ciudad industrial se encontró en la mañana de este miércoles un cadáver de un varón. La Policía Nacional investiga las causas del fallecimiento de un hombre joven hallado en la mañana de este miércoles en los baños de un supermercado situado en el Paseo de San Gregorio de Puerto Llano. Fuentes conocedoras de la investigación relataron que el joven tenía unos 28 años de edad y no se trataba de un transeúnte. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis. Al lugar de los hechos acudieron efectivos de Policía Local, Policía Nacional y bomberos, además de sanitarios. A primera hora de la mañana, los operarios al abrir el establecimiento han encontrado lo que parecía una persona caída en uno de los baños. Al lugar se han desplazado indicativos de la Policía Nacional, de Policía Judicial y Policía Científica y se ha verificado que efectivamente una persona se encontraba afinada en el interior del baño de caballeros. La hipótesis que baraja ahora mismo la Policía Nacional es que esta persona pudiera haberse quedado a la hora de cierre del establecimiento en el interior del baño, posiblemente para pernoctar y que accidentalmente hubiera fallecido. La hipótesis es de muerte accidental, si bien la Policía Nacional no descarta muerte violenta o incluso posible suicidio como hacemos en este tipo de casos. No obstante, también ha estado allí la Comisión Robatoria Judicial, el forense y el juez y estamos ahora mismo a la espera de confirmación de esta muerte accidental.